Vamos a contactar en este momento a Lucero Solórzano en pantalla 1, ella se encuentra por supuesto en el claustro y lista para comentar con usted y con nosotros esta batalla político-económica que se está dando en Estados Unidos entre los exhibidores y los productores de la Casa de Estudios Universal que ante las circunstancias de la pandemia han tenido soluciones a la difusión de sus producciones con un enorme éxito, con un éxito inesperado y esto le caló durísimo a los exhibidores y quieren boicotear a la Universal. ¿Cómo estás Lucero? Buenas noches. Hola Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Efectivamente esta pandemia va a traer grandes cambios, ya nos está trayendo cambios y en unos meses que las cosas puedan empezar a regularizarse vamos a ver un cambio importante en la exhibición cinematográfica. Te comentaba que la compañía Universal tenía preparada la película Show World Troll que era la segunda parte de Trolls que fue del año 2016 y estaba lista para estrenarse en pantallas por ahí del día 10, 12 de abril. Al estar ya cerrados los cines incluso, pues Universal se la jugó y decidió lanzarla a plataformas digitales como Amazon, como ¿qué otra sería? Sería Apple TV y cobrar 20 dólares en lo que se llama el PDOD, que quiere decir el Premium Video On Demand, que no es más que el pago por evento que conocíamos aquí en México, que ya no le dicen así tampoco, ahora también se volvió On Demand. El hecho es que tú pagas en los Estados Unidos, porque aquí esto no está funcionando aún, 19 dólares, ves la película en una ventana de 48 horas y listo. Entonces funcionó también que la recaudación en pocos días, si consideramos que estamos en el día primero de mayo, yo creo que en unos 15 días o un poco más la recaudación fue de 100 millones de dólares. Es un fenómeno muy importante porque no hubo el tercero, la figura del exhibidor que siempre se lleva un porcentaje muy alto de cada ingreso que hay en taquilla, por lo menos en México. El peso que entra a la taquilla de ese peso, 60 centavos, son para el exhibidor. Entonces, claro, es un gran negocio la exhibición cinematográfica, son unos consorcios impresionantes. Aquí tenemos que ha funcionado con un gran éxito y con mucho trabajo por ellos de Cinépolis o Cinemex. Pero en los Estados Unidos la exhibidora que más poder tiene, que tiene más salas en todo el país, se llama AMC, se enojaron mucho, consideraron esto casi como una declaración de guerra y amenazaron con que no van a pasar más películas de Universal a partir de este hecho de que se los hayan saltado para poder exhibir esta película. Ahora, si tú entras a la plataforma de Apple TV, hay varias películas, dos o tres películas que están entrando en este mismo esquema, a 20 dólares la renta por 48 horas, que iban a entrar a la cartelera. Otras, como lo platicamos ya algún día en el programa, definitivamente decidieron cambiarlas o para fin de año o para el año 2021. Y hay un detalle importante que no quisiera dejar pasar, que es el hecho de que en esta semana la Academia de Hollywood anunció que, dadas las circunstancias excepcionales, en que se han visto las películas que no han podido pasar por salas de cine, que ya sabes que es un requisito, que antes del 31 de diciembre estas películas tienen que haberse visto en salas, creo que por lo menos siete u ocho días, para que tengan derecho a estar compitiendo a diferentes categorías del Oscar. Entonces ahora lo que anunció la Academia de Hollywood es que las películas que están pasando en streaming, el caso por ejemplo de Trolls, pues Trolls va a poder competir por el mejor película animada, aunque no llegó a las salas de cine. Entonces, yo aquí creo que es importante analizar que estamos en una circunstancia muy excepcional. Estamos confinados, tenemos dos meses guardados, los niños no pueden salir a la calle, pues obviamente gran parte del entretenimiento está siendo a través de las plataformas digitales. Y yo creo que va a haber muchos cambios, como te decía yo al principio de mi espacio, va a haber muchos cambios una vez que pasen, que se regularicen un poco las cosas en el mundo del entretenimiento. Y ahora entonces es cuando Universal dice, oigan, pues vamos a hacer la prueba y es más, lo vamos a hacer con otras películas. Entonces esto a los exhibidores los descompone muchísimo porque ellos dejan de tener un ingreso realmente muy importante. Entonces, pues vamos a ver, yo siento que habría que juzgar esto después cuando no haya circunstancias tan apremiantes como es simplemente el no poder salir a la calle. Bueno, aunque pudieras, los cines están cerrados y entonces ya podemos analizar el asunto desde otra perspectiva. Lucero, ahora invítanos a pasar el tiempo libre que en este momento por las circunstancias obvias pues nos sobra y nos va a sobrar un rato más todavía hasta que podamos salir ya con tranquilidad a la calle, se reabran los comercios, etcétera, etcétera. Se retome la vida económica, social en las características como la conocemos, que ya no va a ser igual. Hacemos la aclaración que las cosas van a cambiar como tú bien señalabas. Pero en fin, invítanos a quedarnos en la casa y a buscar entretenimiento de calidad. Con muchísimo gusto. Mira, les tengo varias cosas hoy. Netflix tiene, sigue teniendo series, obviamente están preocupados por estar enriqueciendo sus contenidos y a través de Claro Video podemos ver en Netflix una serie que a mí la verdad me tiene muy interesada que se llama The Last Dance, El Último Baile. Y es un documental que han estado presentando diferentes capítulos cada semana sobre los toros de Chicago y cada personaje importante de este equipo de la NBA, de el básquetbol, este extraordinario que jugaba Magic Johnson o Michael Jordan o Scottie Tipping. De verdad, el documental vale mucho la pena porque te das cuenta del poder de estos muchachos que vienen de orígenes muy, muy humildes, muchachos muy pobres, que resultan buenos para jugar al básquetbol y entran en un mundo donde ganan millones y millones de dólares. Y además, pues, todo el conflicto que hay entre ellos, la relación que hay. El personaje de Michael Jordan, que es alrededor del cual gira una buena parte del relato, de verdad yo no conocía mucho de él. Un hombre con un liderazgo nato, muy, muy intenso, con un gran carisma, mucho éxito entre los fans, muy eficiente en la cancha, bueno, al grado de que en una de las secuencias cuenta el entrenador que llegó en uno de tantos cambios de entrenador, que tenía que cambiar en Michael Jordan, el que era un jugador muy personalista, que le costaba trabajo jugar en equipo. Se lo recomiendo ampliamente, aunque no sean deportistas ni les encante el básquetbol, el documental vale mucho la pena, se llama The Last Dance, el último baile. Lucero, pues, Lucero, te vamos a dejar pendiente, o nos vamos a dejar con el pendiente de más recomendaciones, porque en este momento están ocurriendo hechos violentos en contra del personal médico y queremos reportarlo antes del cierre informativo. No, desde luego. Te pedimos una disculpa. Rápido, nada más, nada más, no me expliques ya más cosas. Rápido, dime, ¿qué más? ¿Traías The Sinner, Ambulante, Gira de Documentales? Ah, pues, Ambulante, rapidísimo. Ambulante, Gira de Documentales es un evento muy importante de documentales en nuestro país y está abierto online. Ustedes solo tienen que ingresar a streaming.ambulante.mx, ahí viene la programación, porque son alrededor de 70 documentales, y está la fecha en que pueden verlo, y tienen una ventana de 24 horas el día que le toca a cada documental. No se lo pierdan, de verdad, creo que es de lo mejorcito que podemos ver ahorita online. Seguiremos tu consejo. Gracias, Lucero, como siempre. Gracias, Pepe.